Siempre me dijeron que era un camino de rosas hasta el cielo pero aquí me encuentro yo escalando esta montaña de hielo Siempre me prohibieron que gritara tan fuerte como quiero y hasta el frío de tu silencio prefiero Siempre te veo paseando por mis sueños pero es larga la noche y corto tu recuerdo Solo tú puedes ser tan dura como la más dura Solo tú Solo tú puedes ser tan dura como la más dura Solo tú puedes ser tan tierna como entre tus piernas Solo tú puedes ser tan dura como la más dura como la más dura Siempre que me pierdo Apareces al final de mi sendero Y como una ciudad Rendida, me entrego Solo tú puedes ser tan dura Como una más dura Solo tú Solo tú puedes ser tan dura Como una más dura Solo tú puedes ser tan tierna Como entre tus piernas Solo tú 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 Gracias por ver el video